A nombre de nuestro anfitrión, el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, les damos la más cordial de las bienvenidas y les pedimos de favor atender a las indicaciones de protección civil. Se recomienda que en caso de contingencia sigan las indicaciones del personal brigadista que se encuentra también en la sala, puedan identificar las rutas de evacuación y las salidas de emergencia del inmueble, las cuales los ubicarán en los puntos de reunión externos a este edificio. Gracias a la Dirección de Protección Civil por las indicaciones, también tenemos una recomendación por parte de todo lo que es prensa, que procuremos no estarnos atravesando tanto, porque están grabando para algunos medios y para no obstruir ahí como que la visibilidad, y hasta el final recuerden que se van a tomar algunas fotografías para que todos los puedan tener de la manera adecuada. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio. Pues, bienvenidos sean ustedes a este recinto legislativo, Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo que el día de hoy se viste de gada para recibirlos en este evento que marca la diferencia en cuestiones de liderazgo. Ser un líder sabemos que es una misión compleja, porque un líder es aquel que nos inspira con sus palabras, pero que con sus actos nos muestra también el camino a seguir. Motivo por el cual es para nosotros también un gusto darle la palabra a nuestro anfitrión, que es un líder en toda la extensión de la palabra, el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Escuchemos con atención el mensaje. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta que es la Casa del Pueblo. Quiero saludar con afecto la presencia de todos y cada uno de los aquí presentes, en especial a los organizadores de este magno evento, a la doctora Jacqueline Haciaín, directora general del Grupo Desafío México, doctora, bienvenida. A licenciado Jorge Ortega Jiménez, director general del Instituto Nacional de Desarrollo Profesional y Humano. A los integrantes del Presidio, doctor Raúl Ábalos Trejo, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición AC. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. y licenciado Nora, gracias por estar aquí acompañándonos en este evento. Señoras y señores, bienvenidos sean a esta su casa, la Casa del Pueblo. Sin lugar a dudar, para mí es un gusto y alegría enorme, no solamente darles la bienvenida en este día, sino también en el marco de este evento, tener la oportunidad de compartir, escuchar y reconocer a los que por su labor y trayectoria profesional han generado cambios positivos, no sólo para sus familias, sino también para el bienestar social del Pueblo de México. Un líder es una persona que inspira con sus ideas, pero que además nos contagia de ellas, con sus actos, alguien que no sólo da lo mejor de sí, sino que también pone su labor al servicio de los demás. Apoyando y entendiendo a todos los seres humanos como sus hermanos e iguales, alguien que fomenta los valores de la igualdad, equidad, justicia y fraternidad. Un líder hace de sus aliados, por un lado, a la constancia, por otro, la disciplina y refina su praxis con residencia al fracaso, paciencia para lograr sus objetivos, una visión innovadora, un alto espíritu de justicia, espíritu de lucha, compromiso social. Y en esta cuarta transformación requiere de todos los líderes, redoblar esfuerzos en pro de nuestro país, tal como lo ha hecho nuestro presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Motivo por el cual, los exhorto a seguir haciendo lo propio desde sus áreas profesionales, para ayudar a los sectores vulnerables, porque ellos no necesitan más que nunca. Al generar empleos dignos, al aplicar e impartir justicia de manera adecuada, al brindar los servicios médicos de calidad, al enseñar, al realizar labores de comunicación y artísticas, todos y cada uno de los que hoy son reconocidos como líderes de impacto social, 2023, han hecho y hacen la diferencia. Líderes, gracias por generar el cambio. Gracias por todo el sacrificio, por todo lo que han renunciado, y sobre todo, lo que han trabajado para estar hoy aquí. Gracias por no olvidar lo que ningún líder que se jacte de serlo puede hacer, que es primero la familia, segundo su deber con la sociedad. Los felicito por encontrar la justa medida, el equilibrio y el desarrollo en todos los aspectos que los llevan a ser reconocidos como líderes de impacto social 2023. Enhorabuena y felicidades por tan merecido reconocimiento. Sigan cambiando la historia y haciendo hoy más que nunca una nueva historia para México. Es cuanto. Sin lugar a dudas, un mensaje muy emotivo que creo que toca fibras muy sensibles, porque sabemos que encontrar ese equilibrio entre la familia, el trabajo, el desarrollo profesional y el impacto social es una labor británica que todos los líderes que el día de hoy son reconocidos como tal han sabido realizar. Motivo por el cual también, siguiendo el orden de nuestro programa, vamos a dar la palabra al licenciado Jorge Ortega Jiménez, del Instituto Nacional de Desarrollo Profesional y Humano, porque definitivamente la parte de la profesionalización hoy más que nunca es importante. Escuchemos este mensaje. Buen día a todas y a todos. Saludo con afecto, respeto y profunda admiración a cada uno de los presentes, en especial a nuestra región, el diputado de Steve Esteban de Razo Montiel, por su apoyo y facilidades para hacer posible este encuentro de líderes de impacto social 2023. También quiero agradecer a la doctora Jacqueline Hacian, directora general del Grupo Desafío México, quien en conjunto con un servidor hemos trabajado hombro a hombro en la selección y realización de este evento. A los integrantes del Presidium, al doctor Rami Lábalos, presidente de la Fundación Mexicana de Nutrición. Y bueno, nosotros en INDEP buscamos desarrollar el liderazgo de cada uno de nuestros colaboradores, enfocándonos en la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional, herramienta con la cual todo líder debe contar, ya que consideramos que es fundamental para poder generar la capacidad de entender o comprender, resolver problemas, ser empáticos, generando nuevas destrezas, así como nuevas experiencias. Los buenos líderes son personas que despiertan nuestro entusiasmo y adictan a lo mejor de nosotros. Cuando pensamos en ellos, asociamos las ideas con la planificación, la prevención o el poder de las ideas. Pero es algo más sencillo, se trata de que las personas aprendan a manejar sus emociones. Se trata de que las personas, cuando saben manejar sus emociones, puedan acudir a ayudar a toda aquella persona que lo pueda llegar a necesitar. Ese es un bien común y es algo que tiene y una de las características que tiene un líder. Por eso en INDEP nos enfocamos en el desarrollo profesional y humano, tomando en cuenta los valores principales de todo ser humano, poseyendo y refiriéndonos a desarrollar por lo más alto bienestar físico, social, personal y profesional. motivo por el cual reconocer a los líderes que han logrado un impacto social en México es para INDEP un mucho gusto y un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Ser un líder implica desafíos y sin lugar a dudas en este maravilloso país ser mujer y ser líder implica hacer un desafío dóbil. Es por ello que en el orden de este día vamos a escuchar el mensaje de la doctora Adelina Ciaim Chávez, directora y CEO del Grupo Desactivo México. Escuchemos con atención su mensaje. Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Es un honor tener gente de verdad de trayectorias impresionantes. Todos los que hoy están aquí y que van a recibir en este día el reconocimiento de liderazgo. Se dice muy fácil ser líder y la verdad lo van a encontrar en cualquier diccionario y en cualquier lugar líder. ¿Líder de qué? Mantenerte para llegar exactamente en el en algún momento de tu vida soñaste con llegar a ese punto en donde no sabías que ibas a estar en tal lugar. Pero a veces decimos bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Se dan cuenta las demás personas? ¿Se darán cuenta realmente lo que vamos haciendo poco a poco? Algunas personas que nos acompañan el día de hoy están en medios de comunicación y es como más fácil verlos verlas pero vemos nada más lo que la historia cuenta de ellas y de ellos. Pero el detrás de todo esto la vida que sostienen los hijos el trabajo a lo que nos enfrentamos día a día a ver que nuestras empresas sigan creciendo a pesar de que algunas personas te quieran poner el pie porque en muchas ocasiones vas a encontrar quien te pone el pie y pocas personas quien te dan la mano y te fortalecen. Quiero agradecer en este momento al diputado Steve de verdad por su corazón por este liderazgo que él está creando hombres y mujeres en México y darle las gracias para la licenciada Fe Estrada por todo el apoyo que nos da a tanto el licenciado Jorge como en mi caso a estas empresas donde hemos estado fortaleciéndonos día con día el trabajo en equipo en México me habían dicho que es difícil y a veces me ha constado que es muy difícil pero en esta ocasión ha sido un trabajo espectacular un trabajo de hombro a hombro un trabajo de respeto y de honra muchísimas gracias y muchas felicitaciones a todos los que están aquí en su reconocimiento pero también a las personas que los vienen respaldando porque si no viene con ustedes no serían quienes son ustedes el día de hoy muchas felicidades excelente mensaje que nos acaba de compartir nuestra querida amiga la doctora Yaki Asiain creo que sin lugar a dudas el desafío más grande a veces es retarnos no solo nosotros mismos sino también a veces hacer oírnos todo lo que hay alrededor y ahí es donde se demuestra la resiliencia también y una cuestión que es muy muy sensible y que sin lugar a dudas hablando del desafío representa todo un reto en nuestro país es la atención a víctimas de violencia sabemos que hoy por hoy en cifras nuestro país nos muestra un reto pero también sabemos que existen las manos que ayudan por ello es para nosotros muy importante que ustedes reciban el mensaje de la licenciada Doradega Hernández Roldán quien es comisionada ejecutiva de atención a víctimas y ofendidos en el estado de Tlaxcala esa área tan sensible que nos representa un reto un desafío pero sobre todo que requiere una gran capacidad humana y un alto liderazgo escuchemos este mensaje con atención muy buenas tardes a todas y a todos diputado Steve de Razón muchas gracias por la invitación doctora Jacqueline Aciaín Chávez directora del grupo desafío por México licenciado Jorge Ortega Jiménez director del Instituto Nacional de Desarrollo Profesional y Humano doctor Raúl Ábalos Drejo presidente de la Asociación Mexicana para la Nutrición doctora Azael Uscategui presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina muchas gracias para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes el escritor John Maxwell dice que el cambio es inevitable el crecimiento es opcional y creo que vivimos tiempos de grandes transformaciones en donde el crecimiento y el desarrollo humano son indispensables un líder es aquella persona que logra inspirar motivar animar e influir a una organización humana sin embargo en los últimos años el mundo ha vivido contextos angustiados angustiantes como la pandemia de COVID-19 o las intensas olas de calor que hemos experimentado esta serie de acontecimientos nos llevan a observar la necesidad de contar con líderes que tengan la capacidad de dialogar de convencer y de organizar los esfuerzos de la sociedad por ello creo que la misión que están realizando en la entrega de estos reconocimientos es verdaderamente loable quisiera reconocer que me he sentido sorprendida al saber que he sido considerada dentro de este grupo de mexicanas y mexicanos que diariamente trabajan para construir un mejor país como servidora pública he tenido la oportunidad de colaborar con una mujer extraordinaria que está cambiando la historia de Tlaxcala y me refiero a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros gobernadora de mi estado quien trabaja de manera incansable para ayudar a quienes más lo necesitan como servidora pública formo parte de un grupo de Tlaxcaltecas que tienen la oportunidad desafiante de hacer que el poder verdaderamente sirva a la gente como mujer como mexicana y como Tlaxcalteca tengo la responsabilidad de desempeñarme como secretaria técnica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos y desde ese espacio junto con un extraordinario equipo de trabajo cumplimos la encomienda de nuestra gobernadora la cual consiste en hacer que Tlaxcala viva una nueva historia desde esta institución hemos logrado atender a más de 10.696 víctimas que va de 31 de agosto del 2021 a la fecha de las cuales 4.600 han sido hombres y 6.093 han sido mujeres con gran esfuerzo se han aperturado 7 módulos regionales de atención a víctimas ubicados estratégicamente en los municipios de Guamantla Calcularpan San Pablo del Monte Tlaxco Zacateco Nativitas y Chautempan los cuales nos permiten otorgar un servicio más cercano y humano a quienes han sido agraviados para dar seguimiento a las causas judiciales también contamos con dos casas de justicia en los distritos judiciales de Sánchez Piedras y de Buriri y Alcocer quiero compartir con ustedes que con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal en dos años consecutivos hemos logrado acceder al fondo de aportaciones para la seguridad pública lo que nos ha permitido fortalecer a esta institución en beneficio de las y los las caltecas en este mismo sentido a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con AVI logrando acceder a la aplicación de recursos destinados a las acciones de cuatrubancia para atender la declaratoria de alerta de violencia de género de las mujeres que hoy permite brindar asesoría jurídica atención médica y psicológica especializada por mujeres profesionistas para mujeres víctimas esa es la importancia de este tema en la Comisión estamos comprometidos con orientar a las víctimas en el procedimiento a favor de ellas realizando todas las acciones legales tendientes a la defensa para así garantizar un verdadero acceso a la justicia quiero hacer un merecido reconocimiento al trabajo que realiza el diputado Steve del Razo Montier reconozco en él a un clasicateca de trabajo cercano al pueblo y comprometido con las causas de la cuarta transformación también al grupo desafío México y al Instituto Nacional de Desarrollo Profesional y Humano por la misión de visibilizar y reconocer los esfuerzos de mujeres y hombres que desde diferentes espacios luchan por construir un mejor país estos reconocimientos son un llamado a la congruencia y a la integridad el equipo de trabajo que elabora en la SEAVO está conformado por mujeres y hombres comprometidos con Tlaxcala y sus esfuerzos se reflejan en los resultados que ya he dado cuenta no podría estar en este espacio sin la confianza otorgada por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros gobernadora de Tlaxcala quien desde el Plan Estatal de Desarrollo ha trazado el derrotero del desarrollo social para nuestro Estado es una mujer que está haciendo historia que forma parte de las mujeres de la transformación y que está haciendo de Tlaxcala un referente nacional e internacional gentil auditorio desde este recinto que alberga la pluralidad nacional y desde donde se desarrolla el debate por la patria quiero cerrar este mensaje recordando las palabras del senador Belisario Domínguez Valencia y decir cada mexicano que cada mexicano haga lo que corresponda y la patria estará salvada por ello los convoco a redoblar esfuerzos para contribuir para construir la nación que soñamos y para impactar en la sociedad de forma congruente e inspiradora muchas gracias y muchas felicidades a todos los presentes sin lugar a duda un mensaje de esos que tocan fibras sensibles también yo recuerdo hace unos cuantos años con un maestro estaba escuchando una clase muy interesante acerca de que las neuronas de nuestros cerebros se estimulan cuando nosotros somos congruentes cuando tenemos esa facilidad y esa capacidad de hacer pensar y decir lo que es pensamos hacemos y decimos de manera congruente y ese maestro fue el doctor Raúl Lama Pablo Estrejo presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición que la verdad es que es un gusto haber sido su alumna en algún momento también y seguir aprendiendo de él porque hoy por hoy el liderazgo no solamente nos reta a la parte de la profesionalización sino también a la parte de la congruencia y más allá a la conciencia de ser y retomar también los buenos hábitos que fomenta la parte de la salud y que necesita también nuestro sistema de salud hoy más que nunca así que escuchemos con atención el mensaje del doctor Raúl Ábalos Trejo muchísimas gracias licenciado Pestrada muchísimas gracias licenciado Steve Moastera de Alrazo Montiel diputado federal licenciado Jorge Ortega Jiménez del departamento de esta organización de INDEP licenciado muchísimas gracias la licenciada Jacqueline Asain directora del grupo de Estafío México muchísimas gracias licenciada Doradelia Hernández Rodán comisionada ejecutiva en atención a las víctimas y ofendidos de la ciudad de Tlaxcala muchísimas gracias por sus palabras doctora Jacel Uzcategui de la Osociación Internacional de Medicina Fotónica muchísimas gracias el principio fundamental de un líder no solo tiene que ver con el ejemplo no solo tiene que ver con la inspiración tiene que ver con algo mucho más importante que es el legado que se deja y que puede trascender hacer y decir es muy fácil querer hacer y querer decir también es muy fácil pero verdaderamente la sintonía más importante es aquello que se deja como un legado como aquello que viene detrás de nosotros desafortunadamente estamos viviendo en épocas completamente diferentes no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo pero si nuestros bisabuelos pudieran regresar unos segundos en la actualidad se generarían de estupor o quizás pensarían que somos brujos ¿verdad? porque mira algo como esto nos puede trascender de una manera impresionante podemos hablar con alguien que esté del otro lado del mundo ¿verdad? yo todavía no entiendo cómo funciona un avión cómo algo tan pesado puede hacer volar por los aires no lo entiendo pero qué cosa tan interesante mira hoy tenemos casas mucho más grandes ¿verdad? y sin embargo las familias cada vez son más pequeñas hoy curiosamente tenemos gente mucho más preparada y sin embargo tenemos gente con menos sentido como vos hoy desafortunadamente tenemos mucha más cantidad de medicina y sin embargo tenemos menos salud somos una generación muy extraña somos una generación de la dicotomía en la red social en la que estamos viviendo desafortunadamente no es congruente con lo que tenemos lo mismo sucede en todos los ámbitos la fundación mexicana para atención es una institución que tiene por objeto la difusión de la cultura de la salud pero realmente no es una persona realmente somos un equipo realmente somos toda una cantidad de personas difundidas por la ciudad de México y a lo largo de la república mexicana que estamos trabajando en generar un poquito de eco en la conciencia de cada una de las personas de las cuales vivimos aquí presentes bueno pues tengo un equipo maravilloso encabezado lógicamente en la ciudad de México por la licenciada Luisa Ortega por el doctor Alejandro Juárez Zabal por nuestra querida este María de los Ángeles Romo por nuestro querido Bernardo Cepeda y como ellos muchos más en toda la república porque no es una persona somos un equipo y quiero aclarar una cosa que es fundamental la parte esencial no es pensar en que la nutrición tenemos que fomentarla cada vez más no, tenemos que hacer lo que ya sabemos y eso es una cuestión muy importante nosotros tenemos un programa que se llama Educación para la Salud donde vamos a las escuelas a sensibilizar a los padres de familia para que hagan lo que sabemos que tenemos que hacer yo ayer le digo a un padre de familia hablando en público perdón yo quiero saber que me levante la mano el que no sepa que hay que comer frutas y verduras para tener salud yo creo que nadie me la va a levantar ¿verdad? por supuesto yo creo que usted me diga entonces ¿por qué nos falta información? no, no nos falta información lo que nos falta es un modelo que nos permita asumir responsabilidades de salud que es la parte más importante yo le digo a la señora yo quiero que me mencione si usted está convencido de que hay alimentos que hacen daño a nuestra salud yo quiero que me mencione dos de toda esa cama que pueda existir mencione dos y la señora me va a mencionar los que tú te imaginaste ahorita y mi siguiente pregunta es ¿cuánto fue la última vez que usted los probó? que posiblemente me diga ahorita ¿no? entonces no hace falta información información hay mucha lo que hace falta es un modelo que nos permita asumir responsabilidad de salud y eso es lo que nosotros estamos trabajando porque la información ya está el modelo ya está la parte esencial es entender que la única forma de hacer una verdadera medicina preventiva es fomentando la salud entendiendo como salud mantener un estado integral de ecología no solamente es pensar en salud como un bienestar general porque si yo digo que la salud es un estado de bienestar ¿quién es el ejemplo? hay que tener bienestar físico, mental y emocional como quién ¿quién me sirve de ejemplo? no señores tenemos que cambiar esos paradigmas tenemos que buscar un modelo donde nosotros hagamos responsables a nuestra persona de esa salud y por eso es el legado que nosotros creamos y nosotros queremos que se siga produciendo en todas las escuelas en todos los servicios de salud en todas las empresas en todos los lugares donde la alimentación juega un papel importante señores organizadores muchísimas gracias por considerarnos en este espacio muchísimas gracias por permitirnos estar aquí porque este es un paso que nos permite licenciado motivarnos a continuar con esta labor la cual verdaderamente debemos de hacerla todos y cada uno desde nuestros hogares es todo igual muchísimas gracias gracias doctor Raúl que nos trajo por tan importante mensaje sin lugar a dudas tenemos mucho trabajo por hacer en esa parte de la congruencia y sobre todo de la parte de la prevención en salud apostar a las políticas públicas de prevención es lo que necesitamos también trabajar mucho ya les estaríamos compartiendo pronto dentro de los proyectos de iniciativa de ley del diputado Smith Esteban del Razo Mundial una de las preocupaciones constantes ha sido esta parte de la salud integral no solamente la parte física como ahorita vamos a verlo sino también la parte sensible la parte mental por ello hace una semana justamente en este recinto legislativo se estaba firmando proyecto de iniciativa de ley de reforma en el artículo 50 de la ley general de niños y niñas y adolescentes con la finalidad de tener el acceso al derecho a la salud mental de ellos y bueno pues siguiendo con la parte de nuestro programa sin lugar a dudas el aspecto físico cada vez es también una cuestión que nos atañe a todos por ello es muy importante que escuchemos también el mensaje de una mujer poderosa en todo sentido brillante en su labor y pionera en todo el aspecto de la medicina láser y medicina fotónica no solamente en nuestro país sino en el mundo desde Venezuela la doctora Geisel ha estado trabajando mucho en medicina fotónica pero llevando también estas tecnologías que nosotros las ubicamos más en la parte de cuestiones estéticas pero que también implican cuestiones terapéuticas en Ecuador en Colombia en República Dominicana en Estados Unidos en España y en varios países de habla hispana escuchemos el mensaje de la doctora Geisel adelante muy buenas tardes antes de todo muchísimas gracias por la oportunidad pues es un honor para mí siendo extranjera estar aquí rodeada de la calidad del mexicano y que me hayan acogido en sus brazos para permitirme dar un poquito de mí de lo que he ido trabajando durante todos estos años ya son más de 12 años dedicadas a la medicina fotónica y pues hoy me encuentro aquí con ustedes para dejar esa semillita y hacerla crecer para que entre todas la reguemos y podamos hacer un árbol fuerte que sea difícil de tumbar ante todo muchas gracias al diputado Esteban del Razo Motiel a la doctora de Pedrina Siam al licenciado Jorge Ortega a Dorelia Hernández Roldán y al doctor Raúl Ávano que me acompañan hoy acá y que son entes multiplicadores de lo que hoy les quiero transmitir cuando hablamos de líderes decimos líder es igual a humildad porque muchas veces las personas dicen líder es aquella persona que hace cumplir las cosas a todas costas pero no líder es aquella persona que es capaz de arrastrar masas y de hacerles convertirse a las demás personas en entes multiplicadores de una causa de un pensamiento de una inspiración nosotros hoy estamos acá como personas multiplicadoras de muchas cosas que queremos transmitir y que hemos ido trabajando a lo largo de nuestro camino a mi hace muchos años me tocó salir de mi país y como decía acá la doctora nunca imaginé estar acá de pronto con ustedes compartiendo conocimiento y compartiendo con humildad lo que poco a poco he ido trabajando con esfuerzo y dedicación y que hoy en día se ha convertido en una rama de la medicina que es la medicina fotónica hoy estoy en representación de la asociación internacional de medicina fotónica diciéndoles un mensaje que es que tenemos mucho por hacer que tenemos un camino arduo por transitar que la medicina fotónica es hermosa que de pronto es desconocida pero en mis manos está el transmitirla de la manera más amigable posible y que en mí está el compromiso de que cada día más mexicanos más médicos se unan a esta plataforma de medicina fotónica y que se conviertan en líderes mundiales que transmitan el conocimiento que hoy estamos iniciando en México no solamente acá sino a nivel del mundo porque con el tiempo he aprendido que no somos de un país somos del mundo y el mundo nos requiere y por algo existimos y estamos acá para dar a entender que podemos transmitir más allá de donde nacimos y de donde nosotros estamos un legado que es ese legado ese don divino que nos dio Dios para poder entregar a cada uno de ustedes cada quien en su área somos gentes que queremos un cambio y que queremos marcar la diferencia muchas gracias por permitirme estar aquí y de igual manera los vamos a invitar a que estén al pendiente de la reforma que se está elaborando en el artículo 79 de la ley general de salud acerca de medicina fotónica sabemos de todos los beneficios pero también sabemos que la falta de profesionalización ha comentado malas prácticas y luego entonces es momento de hacer lo propio para que se generen los mecanismos necesarios para certificar a los médicos que se encuentran realizando dichas praxis y bueno sin más vamos a dar inicio a reconocer la labor como empresaria y como cosmetóloga de Bárbara Belmonte Ocampo a quien pedimos el favor pase de aquel lado para recibir reconocimiento y nos dé sus palabras también aplausos Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, me siento muy honrada, muy agradecida y muy bendecida de estar recibiendo este reconocimiento, ¿qué más les puedo decir? Pues me faltan palabras, simple y sencillamente estalla mi corazón, júbilo, felicidad, me siento muy bendecida, muy agradecida con Dios, con la vida, con mi familia, gracias. La labor en la docencia, la parte del psicoanálisis con un enfoque gestático que ayude a niñas, niños y adolescentes en México, es una labor que Elizabeth Pérez Morales ha realizado de manera ejemplar. Recibamosla con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Todas y todes. Seguir luchando por la comunidad y los derechos de todas las personas es muy importante pues ya que se ha abierto todo el tema LGTBQ y más pues es agradecer esta invitación a todos ustedes y pues a la gente que me apoya en seguir en lucha en ese tema. Muchas gracias. 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 Y bueno, velar por los derechos humanos y las comunidades originales en México también es una labor muy importante. Gracias. Aquí creo que van a ser varios los que van a recibir, lo van a subir. Les pedimos de favor a los representantes de organizaciones nacionales unidas por los derechos humanos y comunidades originarias que nos acompañen al frente para recibir este reconocimiento. Gracias. 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 Muchas gracias por este reconocimiento. La Organización Nacionales Unidas por los Derechos Humanos y Comunidades Originarias nació en un periodo de pandemia, en un periodo de necesidad de todas las comunidades y sobre todo nosotros nos enfocamos a esas comunidades que han sido en algún momento dejadas a un lado, porque son comunidades, pero son seres humanos con necesidades como todos. Sobre todo nosotros nos enfocamos en el apoyo a la mujer, a los niños, a los discapacitados y todo aquel que quiera la orientación sobre sus derechos como mujeres vulnerables también, porque hemos tenido muchos casos de ellos. Para eso está la Organización ONU DHCO. Estamos para servirles. Gracias. 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 La labor que se realiza también desde el ambiente artístico es muy importante. Aquellos que con su talento, con su gracia, con su sensibilidad transmiten estos mensajes son también líderes de alto impacto. Por ello es que invitamos a que pase a Isabel Madu para recibir su reconocimiento por su destaca de la voz de una actriz, cantante y modelo. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias a la prensa, gracias por invitarme, muchas gracias Steve, muchas gracias a todos, la verdad me siento, pues es muy conmovedor la verdad que te da un reconocimiento así, ya no digo cuantos años tienes, ya llevo pues más de 25 años de carrera y bueno pues en este tiempo como mamá la verdad es que he aprendido muchísimo, después de la muerte de mi hermana y algunas muertes muy duras que tuve en mi vida, pues bueno vino a hacer esta parte de mi niño hermoso, que te amo, que se llama Giorgio y me vino a enseñar pues día a día lo que es ser mamá, de tratar de crear esas nuevas generaciones como decía, con una estabilidad emocional y salud mental y que crezcan fuertes y que crezcan contra toda esta adversidad que estamos viviendo ahorita, que la verdad es que si ha cambiado mucho todo, aunque a nuestros abuelos vieron cosas muy duras, también vivieron pandemias y cosas, creo que si ahora pues es un poquito más complicado guiarlos, guiarlos con bien, yo cuando fui mamá subí 30 kilos también, me dio preeclampsia, pasaron entre 3 kilos, sufrí de bullying terrible y bueno pues fue como un poquito complicado para mi trabajar como mamá soltera porque pues me cerraron las puertas, pero bueno, la verdad yo trato de hacer como la mejor versión de mi mamá como ser humano y tratar de eso, de que las mujeres vean que no somos un pedazo de carne, que si se puede, que uno vale más por el cuerpo que tengas o por el estatus o el dinero que tengas, todo eso, pues la verdad es que no es lo importante, yo creo que hay que buscar siempre lo que nos vamos a llevar, lo más importante es que estos pequeñitos nos enseñen día con día el valor de la vida y de las cosas, porque para mi, Giorgio me enseña día con día tantas cosas, mira ven mi amor, solo quiero preguntarte algo, mira ven Giorgio, ven, ven mi vida, Giorgio, ven, mi amor, deja de grabarme y ven, ven, el próximo producto, ven, mira ven, súbete aquí, bueno, diles hola, hola, yo te voy a hacer una pregunta mi amor, a ver, ¿qué es lo más importante en la vida, mi vida? el amor, tus amigos, la vida y todo lo que ha sido, pues, cuidar tu salud y no servirles de nada, siempre tienen que seguir, aunque se enojen, sigan, nunca servirles de nada, entonces, siempre harán su trabajo, ¿qué? ¡Sí! ¡Salud! 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 Bueno, a ver, se me ha dado un vestido, este, realmente, este, actúa dominada, la verdad es que sí, trato de que, bueno, pues, él crezca con esa estabilidad emocional, sobre todo, y bueno, pues, quiero, quiero, más que nada, dedicarle este premio a todas las mapas de, ¿no?, mamá y papá, y todas las mujeres que, que, bueno, luchonas, que luchamos por sacar adelante a nuestros pequeños, y que esos tengan una vida plena, feliz, y eso, pues, que crezcan con valores, muchos que hemos perdido, pero creo que, pues, es nuestra labor, y me siento muy bendecida por ser mamá, muy bendecida por este reconocimiento, se los agradezco mucho, y bueno, con muchas bendiciones, y todo lo mejor, y muchas gracias. 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 Dentro de poco lo verán haciendo lo que estoy haciendo hoy. ¡Va! ¡Cámbiate! ¡Vamos a quitarle, chau! Ok, pues vamos a seguir con nuestro programa, ahora le damos la bienvenida a Pablo Manuel Ramírez Larios, quien es reconocido como líder por su destacada labor, por su gran trayectoria y aportación profesional como contador público, abogado fiscalista, y considerado uno de los días más reconocidos en el país. De hecho, lo va a recibir el licenciado Artenius, hemos citado que él el día de hoy tuvo una solicitud de esta política. Ok, entonces, por favor, Artenius, y pasa en representación. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, bueno, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del contador público y licenciado fiscalista Pablo Manuel Ramírez Larios, bueno, él no pudo estar con nosotros, porque él radica realmente en Colima, y bueno, pues, ahorita tiene mucho, mucho trabajo, él es considerado uno de los 10 principales abogados y contadores en México, y bueno, pues, él le manda a todos ustedes un afectuoso saludo, le da las gracias al diputado Steve Esteban, del Razo Montiel, y obviamente, pues, a todo el presidium, y en nombre de él, yo que manejo sus relaciones públicas aquí en México, les doy las gracias, y con mucho gusto, este reconocimiento viaja hasta Colima, para que el licenciado y contador público, Pablo Manuel, bueno, pues, lo pueda tener. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes a todos. Gracias. La labor en las áreas sensibles como lo es el derecho, el derecho penal, el derecho familiar, la parte de la prevención de violencia de género, es sin lugar a dudas una labor que merece ser reconocida y que implica un gran liderazgo. Por ello, recibimos a la doctora María Guadalupe Martínez Silva como líder de impacto social. Gracias. 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 Muy, muy buenas tardes a todos, a todas. Diputado Esteban, es un gusto, un gusto enorme, mi querida Jackie. A mí me dijeron que viniera, pero no me dijeron que tenía que hablar. Pero bueno, estoy de verdad, de verdad emocionada por muchas razones. Número uno, por este inmerecido reconocimiento, porque únicamente hago lo que me gusta. Entonces cuando haces algo que te gusta, dices, pues, ¿por qué me lo reconoce? Nadie me obliga. Entonces, muchas gracias. Número dos, es de verdad un honor estar en este recinto. Y me emociono, como no se imagina, ¿saben por qué? Bueno, sí lo saben. Porque es aquí donde se gestan las leyes de este país. Es aquí donde se inspiran a velar por el derecho que tenemos todos allá afuera. Imagínense nada más si no voy a estar tan emocionada. Porque además a mí me toca la parte más difícil. Ustedes elaboran las leyes, pero a mí me toca estudiarlas, escudriñarlas, interpretarlas, y tener una interpretación jurídica personal de lo que ustedes ya hicieron, y hacerlo valer allá afuera. Y en el tema, en el tema de violencia de género, no saben ustedes cómo sufro. Sufro violencia institucional. Muchas veces, muchas veces. Otras veces no. Porque en la viña del señor tenemos de... Hay personas que aman la igualdad de género. Y bueno, yo me siento mis anchas, ¿verdad? Porque yo soy pro-equidad de género. Muchas veces me preguntan, oye, ¿eres feminista? Y digo, a ver, es que yo soy... Trato de ser femenina, pero feminista es otra cosa. No, definitivamente no. Yo soy pro-igualdad de género. Soy pro-amor al prójimo. Amo a los hombres. Amo a las mujeres. Vengo de un hombre y vengo de una mujer. ¿Cómo puedo ser yo feminista? No, definitivamente no. Además, Dios se dice que es hombre. Aunque hay otra postura y la respeto. Pero Dios es hombre. Entonces, imagínense nada más. No puedo estar en contra de los hombres. Aquí hay muchos hombres. Y la verdad es que yo los amo. Con amor fraternal. Mujeres no se preocupen. No, no. No estoy coqueteando. Entonces, bueno, definitivamente me toca esa parte. Vivir con personas, aunque ustedes no lo crean, lamentablemente, lamentablemente existen. Pero afortunadamente son pocas. Personas las que son misóginas. No quieren a las mujeres. Y por eso hay violencia. Y si ustedes legislaron sobre violencia institucional, no es porque existen. Y me toca verla. Violencia en la comunidad, me toca verla. Violencia familia, pero bueno, me toca verla. Entonces, bueno, de alguna manera disfruto mi trabajo. Pero más lo disfruto cuando hay una sentencia favorable. Es lamentable que muchas veces las resoluciones en tribunales terminan, cuando hay revisión de amparo directo, Suprema Corte de Justicia. Y que de verdad resuelven con unos criterios maravillosos. Sí, porque bueno, también ahí aplican, pues, de alguna manera tratados internacionales. Entonces, ahí sí van, se aplican más. Entonces, bueno, creo que la labor que hacen aquí, ustedes me encantan, los admiro, los respeto, estoy contenta, porque todas las leyes de este país no tienen ningún problema. Luego me dicen, es que la laguna de la ley, no, perdóname. La ley no puede tener lagunas. Las lagunas son de las personas que no quieren aplicar el derecho. Porque el derecho no se estudia con una sola norma. Se estudia en su conjunto, para poder interpretar lo que mejor aplique para cada caso concreto. Entonces, bueno, yo lo que les digo a las mujeres, mujeres, empoderense. Esto ya lo dijo la Cámara de Diputados, es una ley. Pero ¿qué es el empoderamiento? Y a mí me gustaría no dar clases de derecho, porque no vengo a eso, solamente dar un pequeñísimo mensaje. ¿Para qué hojarla? Que se pueda difundir también. Y eso es lo que hago cuando me toca hablar, difundir. El empoderamiento es el amor propio. Si yo me amo, no voy a permitir que nadie me viola. Que nadie me prohíba. Que nadie me diga cómo vestirme, cómo pintar. Yo creo que te la ves muy mal. Y a mí me encanta. Aunque a ti no te encanta, porque yo me arreglo para gustarme a mí misma. Y eso es empoderarse. A lo mejor me veo ridícula, no importa. Pero yo me siento bien. Entonces, las mujeres nos tenemos que amar. Ese es el mensaje, mujeres, amémonos. Y en la medida en que nos amemos, sin egolatrías, por favor, vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso ya lo dijo Jesús. ¿Verdad? Amar a Dios, por sobre todas las copas, y al prójimo como te amas tú. Entonces, creo que nuestra ley, nuestra ley está tomando estos principios universales. ¿Por qué? Porque quiere la paz, el bien común, la igualdad. Y aunque no lo digan en ninguna ley, bueno, sí, sí lo dice la ley. Ya me acordé que sí me he dado un plazo en el derecho. Que sí existe la palabra amor en nuestras normas. ¿Saben en cuál norma existe la palabra amor? Porque no la encontramos tan fácilmente, la palabra amor en el derecho. Pero, yo descubrí que sí. Y viene la educación. ¿Sí? Artículo tercero constitucional. ¿Sí? ¿Recuerdan ese artículo tercero? No. Bueno. Si me equivoco, diputado, mejor no, por favor. Entenderá. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y tenderá también a fomentar el amor, amor, a la patria. ¿Y quién es la patria? Son ustedes y yo. Todos nosotros. Estamos formando marchitos. Así que bueno, los amo con mucho respeto. Muchas gracias, diputado. Jackie, es un honor y espero no haberlos abuelto. Que Dios. ¡Wow! Gracias. 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 Gracias, doctora María Guadalupe Martínez Silva por ese mensaje. ¡Híjole! Tanto que trabajar, ¿no? De hecho, apenas en el periodo legislativo pasado, la ley 3 de 3, si no hubiera necesidad, pero la necesidad surge. Apenas estaba en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación y es lamentable ver cómo hay una cantidad enorme en esta parte de consignación de alimentos de gente todos los días en el tribunal. ¿Qué está pasando con nuestra base principal, que es la familia? ¿En qué momento nos estamos deshumanizando o en qué momento se dejó de ver por el bienestar, ya no como parejas, sino de nuestros propios hijos, que tenemos que estar exigiendo alimentos, el derecho más básico para la supervivencia de los menores. Así que, mucho trabajo por hacer y, de verdad, cuando tengamos foros de derecho, le estaremos dándola. ¡Bien! ¡Bien! Pues siguiendo acerca también y hablando del empoderamiento en pro de las mujeres de México, llamamos a este estrado a Cintia Zafiro-Volterfer para recibir el reconocimiento como líder de impacto social por su destacada labor y contribución como empresaria y CEO de Tónico Vitale y el empoderamiento en pro de las mujeres de México. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La pasada entrega de reconocimientos de mujeres de impacto social nos hizo falta una persona que por compromisos laborales tuvo que ausentarse, pero el día de hoy nos acompaña así que le pedimos a Carolina Rojas que pueda subir y recibir su reconocimiento por su destacada labor en políticas de alto impacto social y en relación en políticas públicas municipales. Gracias. 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 En algo importante quiero comentar con la licenciada Carolina Rojas. Gracias. Hace muchos años que ella está en el área de DIV y de niñas, niños y adolescentes y algo que me apasiona del trabajo de la licenciada diputada es que ella siempre nos ayuda con a todas las mujeres, con todas las mujeres, de tener violencia familiar, violencia incluso de madre a hija, que dicen, ¿cómo una mamá va a lastimar a su propia hija? Sí. Sí. Y nos ayuda en todo eso, siempre, 24 horas, donde esté yo y Milagro por teléfono me apoya. Y, este, digo, no a mí, pues, a la parte de Alisapal de Zaragoza y para mí es un honor tenerte en este espacio. A ella me gusta decir mucho de ella, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta hablar de ella. ¡Bravo! Contenta y agradecida de estar con ustedes el día de hoy y este es un llamado a que ocupemos los espacios y nos salgamos de las líneas. Generemos acciones innovadoras y sumemos a la comunidad. Muchísimas gracias. Continuamos ahora. Por su destacada labor como coach de vida y transformacional con enfoque en desarrollo humano, le damos la bienvenida a Alicet Sotorriba Martínez. ¡Bienvenido! Aplausos Aplausos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en este espacio, tengo la emoción a tope, pero hay algo que quisiera compartirles. Para mí, ser coach de vida y entrar en el mundo de la transformación se convirtió en un estilo de vida cuando escuché una frase que dice, un mundo y una sociedad que funcione para todos. En esa frase hablamos de ser funcionales, de ser humanos que trabajamos en nuestras emociones, de ser humanos que aceptamos nuestra imperfección, que abrazamos nuestros defectos, que dejamos de pretender que todo está bien. Creo que el mundo hoy requiere un proceso de transformación, porque el coaching lo que hace es guiarnos a través de un camino para crear resultados diferentes. ¿Cuántas veces a nivel social estamos dentro de este espacio y creemos que no pertenecemos porque no nos hemos dado a la tarea de conocernos, de saber cuáles son nuestros dones, de saber cuáles son nuestros talentos, de saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para poder seguir trabajando en ello? La verdad es que para mí, entrar al mundo de la transformación y del coaching se ha convertido en un desafío, en un huracán, en una tormenta. He caído, he levantado, he odiado, he regresado. Y bueno, al final es aprender a crear un mundo que funcione para todos. Hoy, la verdad para mí, es algo importante, porque uno de los pilares que manejamos es ser legado. Hay muchas cosas y muchas semillas que tal vez no voy a ver, pero mi hijo sí, que escuchaste por ahí en algún lugar. Pero hoy, este reconocimiento se lo quiero dedicar a mi hijo, porque al final, ser legado es crear semillas. Quiero darle las gracias a mi familia por ser mis pilares. Gracias a todos ustedes, gracias Jackie, por tomarme en cuenta, por ponerme en el foco, pero sobre todo por darme la oportunidad de reconocer mi trayectoria. Y por darme la oportunidad de agradecer a cada corazón que he tenido en una sala, a cada corazón que he tenido en una silla, en una Starbucks, en una llamada, en un mensaje de texto, en una nota de voz, de todas las vidas que se han ido impactando momento a momento. Gracias por permitirme utilizar este don, gracias por permitirme ser mecanismo para que haya mejores seres humanos. Yo creo que este mundo requiere de mejores seres humanos. En transformación, no hablamos de buenos ni malos. Hablamos de ser, hablamos de trascender, hablamos de rediseñarnos, hablamos de construirnos, hablamos de crear un nuevo momento y una nueva oportunidad para todos. No importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu historia, si tú estás dispuesto y comprometido a crear un propósito y tienes la valentía de irte profundo contigo mismo, yo creo que no hay mejor lugar para crear una diferencia que en nuestro metro cuadrado. Y de ahí entonces vamos a poder proyectarlo. Para mí es un honor estar rodeado de mujeres, de hombres, que estamos buscando crear un impacto hacia afuera. Por ser, gracias por ser inspiración, gracias a cada uno de ustedes, gracias por estos espacios, porque eso es lo que nos hace seguir creyendo. Para mí es un honor estar aquí y yo reitero en este espacio mi compromiso de seguir siendo, de seguirlo creando y de seguir sumando a cada ser humano que pueda atravesar. Muchas gracias. Gracias. Transmitir el conocimiento desde la labor como docente, como empresaria, con el compromiso social y en la parte del impacto político es una labor de alto liderazgo y compromiso. Por eso le damos la bienvenida en este espacio a la profesora Rosa María Díaz Martínez, quien recibe el reconocimiento como líder de impacto social, por su destacada labor como docente, empresaria, política y su labor social. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, a todas y a todos. A mí también no me dijeron que tenía que ir, pero bueno. Gracias. Pues es un honor estar en este lugar. Muchas gracias a usted por tomarme en cuenta para este reconocimiento. Le agradezco de corazón. Pues yo nada más les comento que pues nada es fácil, ¿verdad? Es un camino largo, no hemos recorrido, soy maestra de profesión titulada, ¿verdad? En esos tiempos pues era muy difícil, muy difícil avanzar y pues a la vez o al mismo tiempo me di cuenta que quería estar mejor como persona pues en ese que me casé muy joven. Gracias hija por estar aquí. Yo quería una vida mejor para mi hija. Pues luego vinieron más hijos. Bueno, no muchos, tres nada más, ¿verdad? Y dije, no, pues quiero lo mejor para ellos. Yo creo que siempre estamos con esa idea, ¿verdad? Que queremos lo mejor para los hijos y por eso trabajamos. Y por eso vamos día a día forjando cosas nuevas. Y se llega el momento en que dije, tengo que buscarle, tengo que seguir. Y muy noble la profesión del magisterio. Una carrera muy bonita, de verdad. Pero pues no era suficiente. Y pues ahí empecé en la parte empresarial. Que sí les puedo decir, estoy muy agradecida con la vida. Porque con mucho trabajo, mucho sacrificio, pero lo logramos. Lo logramos en familia. En la parte empresarial, pues, ¿qué les puedo decir? Pues por eso estoy aquí. Y pues seguimos avanzando. Seguimos creciendo y seguimos formando, forjándonos. Con esto les digo que siempre que aspiramos a algo, siempre que tengamos un sueño, no hay que dejarlo. Hay que seguir esos sueños, porque yo sé que con perseverancia, todo se logra. Y se llega el momento en que dice uno, gracias Dios, porque lo he logrado. Yo me acuerdo mucho de una persona que hace un tiempecito tuve oportunidad de conocer. No voy a decir cuántos años, porque luego nos van a calcularle, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando llegó a este país con casi nada, más que su conocimiento. Víctima de abuso en muchos aspectos. Y me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de verla, fue para mí muy lamentable el darme cuenta como el mismo sistema la estaba forzando a regresar, lejos de haber cumplido el objetivo, a regresar con esa maleta cargada de sueños y de desilusiones, pero se aferró e hizo lo que mucha gente pensó que era imposible. Y empezó a trabajar y se dio cuenta que también, así como había mexicanos que habían metido el pie, también había mexicanos que habían tendido la mano. A veces es difícil, hace rato decía Jackie, encontrarse personas que tiendan la mano. Y sobre todo entre mujeres es muy fácil el hecho de dejarnos ir por el que dirán o dijeron que tal cosa y entonces es así. Y vamos repitiendo, sin ponernos a pensar y sin saber el trasfondo de las historias. Por ello es que es un gusto verte aquí, reconocerte como ser humano, pero sobre todo como profesional, doctora Gélice Luzcaste. Por tu destacada labor como pionera en medicina anotómica en este país. Bueno, muchísimas gracias. De verdad no me esperaba la introducción tan cálida que acaba de dar mi amiga Fer, que la conozco de antes y que la dejo infinito por el apoyo. Y mi mensaje básicamente es decir que nunca es tarde para alimentarte, que nunca te dejes caer, que nunca te sientas que eres menos, porque te toca iniciar de nuevo en todo lo que pensaste que ya habías construido. Porque nunca tienes que aferrarte a lo que dejas atrás, sino enfocarte en lo que viene más adelante. Nunca me imaginé que México abriría las puertas de una manera tan espectacular hacia mi persona y que yo le pudiese retribuir de esta manera aportando cada día de mí, mi aprendizaje, lo que poco a poco he ido conociendo con el tiempo. Y este don que Dios me dio, tengo en mis manos la capacidad de transformar vidas y de esterilizar en ellas la belleza que llevan adentro. Muchas veces las mujeres se sienten aportadas por el paso de los sanos, porque son mamás, porque se dedican al trabajo y poco a poco se van subiendo y se van escondiendo dentro de sí mismas y se olvidan de que son mujeres hermosas, de que son mujeres maravillosas y de pronto con pequeños detalles estéticos vuelven a renacer y descubren que hay dentro de ellas una virtud inmensa y que la tenían allí escondidas. Y esa es mi herramienta fundamental de trabajar día a día y es mi motor para seguir adelante. Es ver una sonrisa en cada una de esas personas que vienen a mí buscando apoyo y que de alguna manera les aporto belleza exterior, porque sé que ya la llevan dentro, pero no la han sabido ver muchas veces. Muchas gracias por apoyarme y mi compromiso seguir adelante dando lo mejor de mí para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y siguiendo en las áreas de la salud, la nutrición y el apoyo al pueblo de México, ha sido una labor destacada del doctor Raúl Abadostrejo, quien recibe el reconocimiento como líder de impacto social 2023 por su destacada labor en la salud y la nutrición del pueblo de México. Muchísimas gracias. Bueno, pues atendiendo nuevamente un poquito el espacio, agradeciendo profundamente el deseado Steve. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a todo el equipo maravilloso que me acompaña. Pero sobre todo, creo que más que un reconocimiento, esto es un puntito de exaltación para continuar haciendo lo que hacemos. Alguien dijo hace un momento que le encantaba lo que hacía, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que esa es una de las cosas más importantes. Hacer lo que nos gusta para poder vivir en paz con nosotros mismos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias. Bueno, y un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y cerramos la entrega de reconocimientos con broche de oro. El reconocimiento por su destacada labor en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos en el Estado de Tlaxcala. Recibe reconocimiento como líder de impacto social 2023, la licenciada Doraderia Hernández Roldán. ¡Bravo! Muchas felicidades. Yo solo quiero decir, dar gracias a Dios, a la vida, diputado Steve, de agradecimiento por vida, a todos los que están presentes, a la gobernadora que me da la oportunidad de estar en un área tan sensible como es la atención a víctimas, al gran equipo de trabajo que hoy me acompaña, Erika, Irving, contador y por supuesto a mis motores de vida, a mis dos hijos. Gracias hijos, los amo. Gracias. 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 Gracias.